Hoy presentamos la historia legendaria de Francisco Sojuel y el Rijlaj Maam, quinta y última parte. Una buena parte de las bases de la resistencia de los pueblos mayas de Guatemala fueron sentadas por Francisco Sojuel en el siglo XIX. Los prodigios que realizaba el niño Francisco al combatir a los ladrones de caminos y al Rutsig gobierno, el perro del gobierno, le acarrearon una fama que se extendió por vastas regiones. La historia de Francisco Sojuel y el Rijlaj Maam La destrucción de los seres malignos que asolaban a la población primero y luego con el combate a los españoles, que no pudieron acabar con Sojuel. Nuestro narrador ha sido Ashuan Tuiz, historiador y músico de Santiago Atitlán, quien ha recabado entre los ancianos de su comunidad esta historia legendaria. Escuchemos primero en este programa sobre lo que dejó dicho Francisco Sojuel a su pueblo, Santiago Atitlán, cuando fue recibido después de la destrucción del poder de los españoles y del cataclismo que les provocó, casi destruyendo por completo la ciudad de antigua Guatemala. El cataclismo de Santiago Atitlán Solo llegando a Santiago ya estaba la gente en San Antonio, llegando a San Antonio Palopó, el pueblo lo vino a recibir en una gran canoa del pueblo que había antes, que era una canoa como de 10, 15 varas y de 2 metros de ancho, lo han hecho con un árbol demasiado grande. Lo recibieron cuando llegó a Santiago, allá por Chinimiá en tiempo de hoy, que aún lo llaman así. Ese lugar, cuando vieron llegar, la gente empezó a llorar, las mujeres lloraban, se postraban ante sus pies y los guitarristas los recibieron con guitarra, tambor, tun y la flauta. Con baile los subieron hasta el centro del pueblo, que hoy en día es frente a la iglesia católica. Como en ese tiempo las gradas que habían ahí son 20, Sohuel dijo a sus compañeros a que esperaran ahí y que llamaran a toda la gente del pueblo, se subió a los 20 gradas y ahí empezó a hablar sobre sus, sobre las palabras que él, o sea, sobre las cosas que iban a pasar. O sea, como decir de que ya tenía, ya él ya lo está viendo lo que iba a pasar. Entonces, en ese momento empezó sus grandes palabras, como decimos nosotros, Nahualtatzí. Como recomendaciones al pueblo, al pueblo, qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que no tenía que hacer. Y otro de los puntos que dijo, de que, por ejemplo, sus profecías. Y dijo, pobre de aquellos que estarán viviendo en el año quinto sol. Ruo Arkan Kizh Kanzak dijo él, porque ellos sufrirán durante 20 años. Y después dijo, algún día nuestros hijos llegarán, ya no los vamos a reconocer, porque se parecerán como aquellos españoles. Algún día nuestros hijos, les brillarán unos metales aquí en la, nuestras hijas. Les brillarán unos metales en la cabeza aquí, de lujo. Y dijo, nuestros hijos tendrán el pelo colocho, 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 aunque no eran colochos. Pero habrá un día donde morirán mucha gente, por causa de los mismos, de la misma gente, que hicieron mal a mí. Eso es lo que digo. Verán unos aparatos que pasarán, unas cosas que pasarán allá en el cielo, llevando cientos y cientos de personas. Así como un ave que pasa por ahí. En ese tiempo nunca había pasado un avión. Después de eso, algún día si me voy a regresar, él dijo. Diciendo todo esto, se bajó a su casa, allá por Cantón Panaj, con tambores, flautas, guitarras. Y lo fueron a dejar y se hizo una gran fiesta en el pueblo de Santiago. Ahora escuchemos, en voz de Ashuantuis, nuestro narrador, cuál fue el último prodigio que llevó a cabo Sojuel cuando hubo una hambruna y cómo fue que poco tiempo después murió. Mientras, estando ahí unos pocos días, comió, la gente llegaba a darle de comer. Llegaba a darle de comer, pero poco tiempo después de que hubo lluvia. Seis meses de lluvia, o me refiero a los años. Hubo lluvia. Pero solo lluvia todos los días. Y después, terminando la lluvia, empezó puro tiempo seco, pero seco completamente sin lluvia. La gente que sembraron sus semillas no crecieron y fue llevado por él la corriente. Y el tiempo seco, ya no se pudo producir maíces ni frijol en ese tiempo. Y no hay cosas que la gente puede mantenerse, comer todos los días. Entonces, entonces Sojuel, ese es el último milagro que hizo. Llevó, como el pueblo de antes era pequeño, llevó a 500 hombres, solo hombres, menos mujeres. Llevó a la montaña. Y solo él bajaba en un barranco. Y se subía. Y cuando subía, ya cargaba cacastes de banano, plátanos así. Pero el tiempo estaba seco. Y no había ni una mata de plátano por ahí. Traía y llenó los cacastes a esas 500 personas. Y se vino para el pueblo, dio de comer a la gente. Trajo hongos, le decimos nosotros, unos hongos así que crecen en la montaña. La gente molía el hongo con plátano. Y eso es lo que comían. Y sobrevivió la gente durante un año, la totalidad. Pero poco tiempo después de que hizo eso, Sojuel se fue y durmió en una noche. Y despertando, sus hermanas lo fueron a despertar. No se despertaba hasta que abrieron la puerta. Poco a poco. Y vieron que Sojuel estaba dormido o muerto directamente. Y con una cara sonriente había muerto por ahí. Sin recibir ningún golpe. Sin dormir así. Como que no le habían dicho nada. Así murió tranquilo. Durmió y murió esa noche. Entonces toda la gente. Toda la gente. Se extrañaba mucho. ¿Por qué murió el Tata? Lo que hicieron ese tiempo es que. Toda la gente se reunió. Como anteriormente se tomaba un. Una bebida especial que le dicen Kitsam en Santiago. Que es como decirlo escucha o aguardiente. Pero es sagrado. Solo que tomes un poco y te agarra la mente. Las personas empezaron a tomar. Como ese tiempo ya había licores de las cantinas. Entonces los demás fueron a echar su traguito allá. Y fueron a enterrar a Sojuel. Todo el pueblo llorando, llorando. Fueron a enterrar. Y regresaron la gente. Como las cinco de la tarde regresaron de su. De su casa. Y el pueblo. Llorando. Por todos los momentos. Porque murió la única persona que nos ha salvado. De tantas cosas. Pero cabal que llegaron unos comerciantes de la costa. ¿Y qué pasó? Dijeron. ¿Qué pasó? De que estamos viendo algo aquí. Llorando todo el pueblo. ¿Qué pasó? El Tata Sojuel murió. Les dijeron. Aplazo. Sojuel murió. ¿Y qué le pasó? Durmió el siguiente día. Muerto. Solo durmió. Pero mentiras decía la gente. Si Sojuel. El Tata Sojuel. Lo encontramos nosotros. Allá en Chocuchón. Bajando con su bastoncito. Aunque no era tan anciano. Su bastoncito. Y bajando por ahí. Y nos dijo de que. Regresará algún día. Y traerá la paz a su pueblo. Entonces. Sojuel. Se fue para allá. Sojuel se fue para allá. Y. Y para siempre. Pero la gente es extrañada. De que lo que dijo. Se tomó en cuenta. Esas palabras de los comerciantes. De que Sojuel regresará algún día. Y traerá la paz a su pueblo. Como todos los personajes míticos. Francisco Sojuel. Francisco Sojuel no muere verdaderamente. Sino que sigue llegando a Santiago Atitlán. A curar. Ashuán Tuiz conoce a los descendientes de Sojuel. Quienes son integrantes de una cofradía. Y nos relata su experiencia. Y nos relata su experiencia. Entonces. Pocos tiempos después. La gente. Dijeron de que. En su cofradía. Como él tenía a sus santos. Y los mismos nombres de los nahuales. Tenía puesto a cada piedra. Que él tenía en su casa. Estaba. Sus compañeros. Puso el nombre de ellos. A esas piedras. Pero un día que. Un día. Dice que regresó ahí. Pero por la noche. Traía un carro. Como él es colocho. El pelo de Sojuel es colocho. O sea. Le hicimos nosotros. Entonces llegó por la noche. Ahí vino Matawan. Vino Macuchurhuch. Y aplazó Joel. Son tres pofetas que llegaron esa noche. Entonces. Y venían. Dice que cada. Cada tres años. Llegaban por las noches. Y le han dicho al. Al. A su. A su pariente. Pero ya eso. Ya ya pasaron. Ya pasó mucho tiempo pues. Y seguían viniendo. Y le dijeron al. Al. Era un joven ese tiempo. Que no. De. Dijera a nadie. Pero. Como nosotros. En esos tiempos. Llegaban. Llegábamos a tocar. Música. Porque yo soy. Desde niño. Estoy tocando música. Maya. Llegábamos a tocar en esa cofradilla. Entonces. Dice que hoy llegará. Sojoel. Nos dijo el. El dueño de la casa. Y. Y. Era un anciano ya. Es un anciano ya. Entonces. Llegará. Sojoel. Pan. A ver. Ahorita. Llegará. Aquí. Aquí. Llegará. Pero después que se durmió. Y. Y por eso. Les. Les llamé a ustedes. Para que vinieran a tocar. Que conozcan a. A Sojoel. Cuando va a llegar. Dice que va a llegar. Las once y media de la noche. Ellos. Reciben. Ese. Ese mensaje. Por medio de sueño. Pero por casualidad. El anciano. Se durmió. En una. Un escaño. Que le dicen ahí. En una silla especial. De la cofradilla. Y se levantó. De que Sojoel ya no va a venir. Dice que. Uno de los. Un. Un profeta. Cometió algo. Ante la jaudio. Entonces. Ya no pueden venir. Se los juro. Que no van a poder venir. Pero. Pueden estar aquí. Ahí donde me contó. Él cuando viene. Viene a curar. Tus enfermedades. Viene a pedir cosas buenas. Y a dejarte. Porque lo que hizo a la ancianita. Ahí ese tiempo. Nos dijo el señor. El anciano. De que. La ancianita estaba bien enferma. Bien enferma. Él solo agarró el. El pet. ¿Verdad? El chilote. Algo así. Y lo rasgó sobre una piedra. Los pedacitos de ese. Material del maíz. Que salía. Hizo un montón. Lo quemó en el fuego. Lo metió. Con. Con el café. Y ceniza del fuego. Y lo echó. Y le dieron a la anciana. Y se curó. Esa es una receta. Lo que dejó Sojuel al final. Y hasta hoy en día. Sojuel. Está llegando por las noches. Pero siempre llega por las noches. Y nunca ha llegado de día. Como se dice. Esta es la historia de Sojuel. La música que nos acompaña. Hoy. Fue del álbum. Homenaje a Francisco Sojuel. Y el Rijlaj Mam. Del conjunto. Juniljuj. Tijaj. Cuyo principal animador. Fue. Felipe Vázquez Tuiz. Difunto hermano. De Ashuan Tuiz. Nuestro narrador. Quien era apenas un niño. Pero participó. En estas grabaciones. Con esto. Damos por terminado el relato de la historia legendaria de Francisco Sojuel y el Rijlaj Mam. Tradición maya. Seguir. Maru. Gracias por ver el video.